Amado Dios Señor, en medio del caminar me falta fuerza Se ha desgastado mi vestidura, Dios Lléname de tu presencia, Jesús Sana mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo, Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Cuando muchas veces Cuando muchas veces crees que nadie te enciende Cuando muchas veces crees que nadie te enciende Mi corazón Mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo, Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor